Bienvenidos a acceso exclusivo, hoy exploraremos la vida de Prince Michael Jadson II, más conocido como Blacken of Biggie, el hijo menor del legendario Michael Jadson. Desde su nacimiento hasta sus apariciones públicas y declaraciones, descubriremos cómo ha sido la vida de este joven que creció bajo la sombra de uno de los artistas más famosos del mundo. Antes de comenzar, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, empecemos. Prince Michael Jadson II nació el 21 de febrero de 2002 en San Diego, California. Blancat fue el resultado de un procedimiento de subrogación y desde el momento de su nacimiento estuvo bajo el cuidado exclusivo de su padre, o Michael Jadson. El rey del pot mantuvo en secreto la identidad de la madre biológica, lo que generó especulación y curiosidad en los medios y entre los fanáticos. Michael Jadson eligió el apodo Blancat para su hijo, explicando que el término significaba bendición y que representaba la forma en que Blancat era una bendición para su vida. Este apodo se mantuvo durante gran parte de su infancia, aunque en años más recientes, Prince Michael II ha preferido ser llamado Biggie. La infancia de Blancat estuvo marcada por la extrema protección de su padre, Michael Jadson. Conocido por su vida privada y su deseo de mantener a sus hijos fuera del ojo público, hizo todo lo posible para proporcionar un ambiente seguro y amoroso para Blancat y sus dos hermanos mayores, Prince Michael Jadson y Paris Jadson. Los niños fueron educados en casa y Michael se aseguró de que tuvieran una vida de lo más normal posible, dadas las circunstancias. Sin embargo, sus esfuerzos por proteger a sus hijos a veces resultaron en momentos extraños y controvertidos. Un ejemplo famoso ocurrió en noviembre de 2002, cuando Michael Jadson mostró a Blancat, que entonces tenía nueve meses, desde el balcón de un hotel en Berlín. El incidente, conocido como el incidente del balcón, generó una gran controversia y críticas hacia Michael por el aparente riesgo al que expuso a su hijo. La vida de Blancat cambió drásticamente el 25 de junio de 2009, cuando Michael Jadson falleció repentinamente a la edad de 50 años. La muerte de Michael dejó a sus hijos huérfanos y a cargo de su abuela, Katherine Jadson. Katherine, quien asumió la tutela de Blancat, Prince y Paris, se esforzó por mantener la estabilidad en sus vidas, mientras lidiaban con la pérdida de su padre. Tras la muerte de Michael, Blancat y sus hermanos se mudaron con su abuela Katherine a la casa familiar de Calabazas, California. Aunque Katherine Jadson trató de proporcionar un entorno estable y amoroso, la transición no fue fácil para los niños. La pérdida de su padre y el escrutinio constante de los medios hicieron que la adaptación fuera un desafío. A pesar de estos desafíos, Blancat se apoyó en sus hermanos y familiares cercanos. Prince y Paris también jugaron un papel crucial en la vida de Blancat, brindándole apoyo emocional y ayudándole a navegar la vida sin su padre. A lo largo de los años, Blancat ha hecho algunas apariciones públicas, aunque en general ha mantenido un perfil bajo en comparación con sus hermanos. Una de las primeras apariciones notables fue en el memorial de Michael Jadson, celebrado el 7 de julio de 2009 en Staples Centers de Los Ángeles. Blancat, junto con Prince y Paris, se paró en el escenario mientras su familia y amigos rendían homenaje a su padre. La imagen de los tres niños, Jackson, juntos, en ese evento conmovedor quedó grabada en la memoria de muchos. En 2010, Blancat apareció en el documental Michael Jadson This Is It, que mostró los ensayos de Michael para su serie de conciertos en Londres que nunca se realizaron debido a su fallecimiento. En el documental, Blancat fue visto junto a sus hermanos, observando a su padre en acción y disfrutando de los momentos con él. Otra aparición significativa fue en 2012 cuando Blancat, Prince y Paris aceptaron un Grammy póstumo en honor a su padre. El evento fue emotivo y demostró la unión de los hermanos en el legado de Michael. Blancat asistió a la escuela de The Buckling School en Charmant Oats, California, una institución privada conocida por su enfoque en la excelencia académica y el apoyo personalizado. A pesar de ser hijo de una de las estrellas más famosas del mundo, Blancat se esforzó por mantener un perfil bajo y tener una experiencia escolar lo más normal posible. En 2015, Blancat decidió cambiar su nombre a Biggie, un nombre que sentía que lo representaba mejor. La decisión de cambiar su nombre fue un paso importante para él en su proceso de definir su propia identidad fuera de la sombra de su famoso padre. A lo largo de los años, Blancat ha sido reservado en cuanto a hablar públicamente sobre su padre y su familia. Sin embargo, sus hermanos Prince y Paris han compartido detalles sobre su vida familiar y la relación con su padre. En varias entrevistas, Prince ha hablado sobre el amor y la dedicación de Michael como padre, destacando como Michael siempre se aseguraba de que sus hijos se sintieran amados y protegidos. En una entrevista con el programa Good Morning America en 2017, Prince compartió anécdotas sobre la infancia de los tres hermanos y cómo Michael los educó para ser personas amables y responsables. También mencionó cómo Michael siempre les enseñó la importancia de la privacidad y la humildad, a pesar de su estatus de celebridad. Paris Jetson, quien ha sido más abierta sobre sus experiencias personales, también ha hablado sobre la cercanía de la familia y cómo todos se apoyan mutuamente. En varias entrevistas, Paris ha destacado el vínculo especial que compartían con su padre y cómo su legado continúa influyendo en sus vidas. A medida de que Biggie ha crecido, ha seguido manteniendo un perfil bajo en 2018. Se informó que Biggie se había mudado a una casa comprada por su abuela Caterine en Calabazas, donde vivía con su primo TJ Jetson, quien también actuó como su tutor TJ. Hijo de Tito Jetson, ha sido una figura importante en la vida de Biggie, brindándole un apoyo y orientación. En 2020, Biggie junto con Paris y Paris lanzó un canal de YouTube llamado Phil Family, donde los hermanos Jetson revisan y discuten películas. Este proyecto les permitió conectarse con los fanáticos de una manera nueva y mostró el interés de Biggie en el mundo del entretenimiento y el cine. La vida de Prince Michael Jetson II, conocido como Biggie, ha sido única y llena de desafíos. Desde su nacimiento bajo la protección extrema de su padre, Michael Jetson, hasta la trágica pérdida de Michael en 2009, Biggie ha vivido una vida bajo el escrutinio constante de los medios y la curiosidad del público. A pesar de estos desafíos, Biggie ha demostrado una increíble resiliencia y una capacidad para mantenerse fiel a sí mismo. La dedicación de su familia, especialmente de sus hermanos Prince y Paris, ha sido fundamental para su desarrollo y bienestar. Aunque Biggie ha elegido mantener un perfil bajo, sus apariciones públicas y proyectos recientes, como el canal de YouTube Phil Family, muestran que está encontrando su propio camino y definiendo su identidad fuera de la sombra de su padre. La historia de Biggie es un testimonio del poder del amor familiar y la capacidad de superar la adversidad. A medida de que continúa creciendo y explorando nuevas oportunidades, es probable que veamos más de él en el futuro, siempre recordando el legado de su padre mientras forja su propio camino. Y así llegamos al final por el día de hoy. Gracias por acompañarnos hasta el final. Recuerda que con tu valioso like nos apoyas muchísimo. Si aún no estás suscrito, entonces, ¿qué esperas para hacerlo? También puedes activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro innovador contenido.